¡Buenas noches! Hoy, 2 de mayo, retomamos las entrevistas de Gracias por Nada, un programa en el que, como saben, hablamos de muchas cosas, pero siempre dedicamos un espacio para la crítica de la falta de libertades en Venezuela. Y hoy recibimos con un gran interés a un profundo conocedor de la realidad del país. Manuel Rodríguez, secretario general de la causa R en España, pertenece a un partido político convencido de que la democracia solo es posible si se echa del poder a Nicolás Maduro. En exilio voluntario en Madrid por los abusos del régimen bolivariano, reúne a cientos de venezolanos en este lado del Atlántico para prestar apoyo a la oposición de su país, que sigue dando la batalla política y social por sacar del desastre a Venezuela. Muy buenas noches, don Manuel Rodríguez. Muchísimas gracias por estar conmigo esta noche. Gracias por nada. Lo que le voy a pedir es algo difícil, lo sé para un venezolano, que los venezolanos hablan y hablan y hablan y nos callan nunca, pero solo tenemos 13 minutos de programa. ¿Podría ser conciso? Intentaremos y gracias por la invitación. Nada, es un placer. Aparte, es usted también gallego, con lo cual voy a apelar a su parte gallega para que esta entrevista, para que podáis hacerle más de dos preguntas. La primera sería hiperinflación, represión, hambre, presos políticos, violencia, aislamiento internacional, exilio, malaria. Ahora, Nicolás Maduro, ¿hay algo más que le pueda ocurrir a Venezuela? El narcotráfico, recordemos que son la punta de lanzadera del narcotráfico latinoamericano. Lo tenemos todo. ¿Pero hay algo peor? ¿Puede venir algo más? ¿Una plaga de langostas? Siempre puede venir algo peor, siempre puede venir algo peor. Yo espero que nosotros desde la oposición formemos filas, estemos unidos y tratemos de sacar un proyecto de país para sacar a esta dictadura del poder. Ya, pues si llegados a ese punto de no retorno, ¿cómo arreglaría su partido la causa R? ¿RD? De radical, fíjate, democracia radical. Creemos en la democracia radical desde las bases. Desde las bases, desde la raíz. Pero ¿cómo arreglaría la causa R el desastre en el que se vive en Venezuela? Fíjate, esto no es una cuestión de que va a arreglar un partido o una persona. Pero tendrán una idea. Sí, tenemos idea y hay un proyecto de país y vamos en otra fase de proyecto para ayudar a Venezuela. Pero este es un trabajo de todos. De todos los que estamos en la oposición, de toda la comunidad internacional, de la diáspora venezolana afuera y seguramente también de algunos chavistas, de estos que le llaman lai, que tengan que desde dentro reventar la dictadura. Es difícil, es complicado, pero sobre todo necesitamos mucha voluntad. Y todo eso que ha dicho diáspora, oposición, partidos políticos, incluso chavistas... No, chavistas vamos a dejarles al margen. La oposición, sí, vamos a ver. ¿Qué responsabilidad tiene la oposición democrática en que Venezuela haya pasado de ser ese país paraíso caribeño al que yo tanto quiero para ser un infierno para sus ciudadanos? Yo no le... de verdad, de lo que estamos viviendo ahora, yo no le... no creo que la oposición tenga responsabilidad o culpa de lo que está sucediendo, ¿vale? Ni como algunos dicen que son cómplices. Yo no creo eso. Yo creo que toda la gente que está en la oposición son gente de muy buena voluntad, con un amor impresionante por el país y que han querido, bajo sus ideas, bajo sus ideales, trabajar por un mejor país. Y bueno, se habrán equivocado o no, eso ya los dirá el futuro. Antes de la llegada de Chávez sí se pudieron haber hecho cosas, claro que sí. Yo creo que se debió prestar más atención al trabajo social que había en Venezuela. Recordemos que Venezuela, a pesar de la riqueza que tiene, como muchos países latinos o asiáticos, no es el caso de Europa, hay una diferencia social muy grande, una diferencia de sueldos muy grande. Y eso es lo que hace que vaya creando una mella entre las personas de los estratos más bajos y que vaya creciendo el resentimiento, es lo que tenemos aquí en España. ¿Por qué sube Pablo Iglesias? ¿Sube el desempleo? Sube Pablo Iglesias. ¿Baja el desempleo? ¿Estamos mejor calidad de vida? Ni se les nombra. Sí, en cada encuesta de población activa tenemos 140.000 votantes menos de Podemos o más, eso es evidente. Pero acaba de decir que la oposición son buena gente, que trabajan, ¿y por qué no son capaces de tener un candidato? ¿Cómo va a ser difícil? Si tiene un dictador... Escucha, las elecciones han sido siempre robadas. Siempre hemos tenido unas elecciones trampeadas por la dictadura. Los militares manejan el CNE, los militares manejan las urnas, los votos de los ciudadanos. Cuando han sido las famosas maquinitas estas de SmartTrick, lo mismo, ellos las manejan a su antojo. Hay denuncias, Luisa Ortega Díaz lo ha dicho, ha habido manipulación de los votos de los ciudadanos. Entonces no podemos salir electoralmente. Por muchos años lo hemos creído, porque nosotros los venezolanos creemos ciegamente en la democracia. Como sistema. Ciegamente. Ciegamente. Y es lo que nos ha hecho alargar la situación que tenemos. Es por eso que se ha alargado más de lo normal. Eso es impensable en cualquier país europeo lo que pasa en Venezuela, ¿verdad? Nosotros hemos creído siempre en la salida democrática. Pero ya nos hemos dado cuenta, algunos antes, otros después, que no es la forma de salir. Bajo unas elecciones, en este punto no son. Y en este punto ha dicho, si no podemos hacer una salida democrática, recordemos que ustedes ganaron en Estado Bolívar y luego el Consejo Nacional. Sí, lo hemos denunciado y de qué sirvió. Pero vale, ha dicho, llegados a este punto, ¿cuál es la salida para Venezuela? No me diga que es legítimo un golpe de Estado. No, 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 nunca. Yo nunca lo voy a decir, aunque haya gente que lo diga. Pero no lo piensa, porque es que yo a veces lo pienso. Sé que en ningún otro canal de televisión le van a hacer esta pregunta, porque no es políticamente correcto. Pero no me diga que ahora mismo no estamos pensando todos... No hay otras salidas. Mira, por ejemplo, yo te cuento, sanciones. Es importante que la Unión Europea sancione cada vez más a la gente. Que España expropie o, digamos, que congele las cuentas que tienen aquí los chavistas. Que ataquen su bolsillo. Pero lo tienen en Andorra, no lo tienen aquí. No, lo tienen en España aquí. Y están comprando medio barrio de Salamanca. Pero están vendidos a China, están vendidos a Rusia. No podemos hacer nada contra ellos. Si nosotros les atacamos al bolsillo, si dentro de Venezuela hay protestas todos los días, si la comunidad internacional, los gobiernos de afuera, como el de España hace unas semanas, dice que no va a reconocer las elecciones, si cada vez aislamos más, ¿ok?, políticamente y económicamente al régimen de Nicolás Maduro, a ellos les duele el bolsillo, no les duele el país. A ellos les duele su bolsillo. Estamos diciendo de atacar el bolsillo de los dirigentes de la dictadura. Si nosotros atacamos a eso, yo creo que ellos se sientan a dialogar. Una salida que, bueno, que nos va a costar el que no vayan a ir presos algunos de ellos, probablemente. Pero yo creo que esa es la salida. Ay, don Manuel, usted es un optimista. Pero si la Unión Europea no puede ni controlar el bolsillo de los independentistas catalanes, vamos a hacerlo con los venezolanos, que están forrados de petróleo, que están todos llenos de comisiones. Canadá y Estados Unidos han sancionado a más de 80 miembros de la dictadura. Ya, pero nosotros no tenemos a... Bueno, ayer ha habido algo importante en estos días, ha habido algo importante en Madrid, que ha sido detenido la detenida, la enfermera de Hugo Chávez. Sí. Y bueno, y creo que vamos a ir por ahí. Yo creo que van a venir más detenciones y que van a venir más sanciones. En el Congreso de los Diputados se ha pedido y se ha votado a favor. Bueno, hablemos de eso, en el Congreso de los Diputados. El 10 de abril se firma, se aprueba, con los votos, creo, si no recuerdo más, del Partido Popular, de Ciudadanos, del Partido Nacionalista Vasco también. Sí, el Unión del Pueblo Navarro. El Unión del Pueblo Navarro, que es una especie de cosa de... Y la abstención del PSOE. Y la abstención del PSOE, que eso es trágico. Bueno, a mí me duele, sí. Duele, ¿verdad? A mí sí. Claro, me extraña. En fin, sabemos cómo son los venezolanos cariñosos con Felipe González. Bueno, con todos, ¿eh? O sea, bueno, Felipe ha sido... Tal vez si Felipe, o la línea de Felipe, hoy dirigiera el PSOE, no se hubiesen abstenido, hubiesen votado a favor, que sería lo suyo. A ver, le tienen cariño a Venezuela. También un sábado cisneros le tenía muchísimo cariño. Sí, también, verdad. Un cariño increíble. Son muy amigos, sí. Muy, muy amigos, sí, señor. Luego lo que pasa es que llegó Zapatero, claro, ya la amistad se fue un poco. Pero en Congreso de los Diputados, 10 de abril, se aprueba de no reconocimiento. Y lo demás lo llevó usted. Bueno, hay un grupo de venezolanos, Fernando Gervás, y hemos ayudado. Claro, por supuesto. Y José Ignacio Guedes también estuvo ahí dando el... Bueno, hemos estado toda la oposición también. Eso es lo bueno. Nosotros, mucha gente dice que estamos divididos. No es verdad. Cuando tenemos que estar, tenemos puntos de vista diferentes. Pero cuando hay un acto, cuando hay un evento, estamos todos. Vale, el Congreso de los Diputados aprueba no reconocer las elecciones venezolanas, porque además ya sabemos cómo van a terminar. Y sanciones, y abrir sanciones. Pero, por favor, de verdad, ¿se cree usted a los políticos españoles? Hombre, yo hasta que no me demuestren. Pero que es que una semana después acordaron devolver a los embajadores. ¿Cómo se conjuga? No vamos a reconocer las elecciones con, oh, mira, te voy a devolver al embajador. Bueno, también hay una cuestión, ¿vale? Creo yo, vamos, yo no soy internacionalista, pero creo que pueden ir por ahí los tiros. Los embajadores no dejan de ser una especie de interlocutor entre los gobiernos. Creo que es válido. Hay 300.000 españoles que hay que atender allí. ¿Ok? Aquí los venezolanos no contamos para la dictadura allí, o sea que no nos atienden. No hablamos de los venezolanos que están aquí. Yo creo que el embajador de aquí, Maruisea, que para mí es un delincuente y cómplice de todo lo que sucede en Venezuela. Un saludo al embajador de Venezuela, que está aquí. Menudo sinvergüenza. Él solamente está para atender a los partidos comunistas de España. No, cuando quiera el embajador puede venir aquí y le atendemos también. Tenemos la misma conversación que estamos teniendo. Avísame cuando venga, sí. No, 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 nosotros por supuesto que lo invitaríamos y hablaríamos en libertad, como hablamos. No voy a perder mi energía y mi tiempo en hablar de ese sujeto. Pero importante en el Congreso de los Diputados no solo es no reconocer las elecciones, sino el resultado de las mismas. Es diferente. Supongamos que no gana Maduro, que gana Manuel Rosales o el Pastor, igualito no van a ser reconocidas. Eso es lo importante de esa elección. Que no gana Maduro, ya, claro. Bueno, pero supongamos que hay una maniobra y demás. Y si mi abuela tuviera ruedas sería un patinete. No va a ser reconocido, gane quien gane. Por supuesto, no va a gana Maduro, pero supongamos. No va a ser reconocido. Bien. O sea, el resultado y las elecciones. ¿Se lo cree de los políticos españoles? Yo espero que sí. Rajoy lo dijo en Argentina, que no iban a reconocer las elecciones junto a Madre. Bueno, pero nada, es usted uno. Yo confío en el gallego, hombre. Yo confío en el gallego. Hombre. Pues es usted el único, porque está la cosa bastante complicada. Hombre, le han votado, creo que... En España tenemos una larga tradición de confiar en los gallegos. No le digo más. Y bueno, en fin. ¿Se puede hacer, dígame una cuestión que a mí me tiene perturbado. ¿Se puede hacer buena política en chándal? O como ustedes llaman, el mono de trotar. Hombre, la verdad es que Maduro corriendo le viene bien el mono de trotar. No, no creo en esa política. No creo en la política de redes sociales. Yo creo en la política de estar trabajando en la calle y en las instituciones. No en la política de Nicolás Maduro, por supuesto. Pero tampoco creo en la política de los que están 24 horas en un Twitter o en unas redes sociales. No, Venezuela es algo más serio que un chándal, ¿verdad? Que un mono de trotar. Hace falta algo más. Algo más, sí. Y ese más serio, me gustaría que hablara 30 segundos de los pensionistas o pensionados que llaman ustedes venezolanos que llevan 33 meses sin cobrar las pensiones. 34 meses me acaba de escribir ahora por WhatsApp antes de llegar aquí. 34 meses sin cobrar. 34 meses. Es que eso la gente en España no lo conoce. Sí, tiene 30 segundos. Son personas que han trabajado toda su vida, muchos de ellos de origen español. El gobierno, por una equivocación que tuvo, un modos operandi que tuvo, porque como todos lo hacen mal, salen las cosas mal, pues se equivocó en el pago que le hacían los pensionados. Ellos dicen que le estaban pagando de más y desde entonces no se le paga a los pensionados. Las personas que han trabajado 40, 40 y pico años de su vida y que están aquí viviendo de lo que le da Cáritas, los amigos, viviendo en una habitación tres o cuatro pensionados. ¿Qué le piden los españoles o qué le pide a ellos, a los pensionados? Hombre, es difícil. El gobierno español no puede hacer frente a ese gasto. Son muchos los pensionados. Entendemos que no es una responsabilidad directa del gobierno de España. Esto es algo de Venezuela. Pero sí es verdad que el gobierno español debería, así como ellos le pagan a los pensionados españoles que viven en Venezuela, ¿ok? Debería haber una reciprocidad y exigirla a la dictadura de Nicolás Maduro, pues no deja de ser una narcodictadura, jamás la vamos a llamar por otro nombre, que le pague a sus coterráneos que están viviendo fuera, en este caso, en España. ¿Cómo no le den un clap? Y si hay alguien que vea este programa que tenga las posibilidades de ayudar, los pensionados tienen una asociación. Luego te dejo el teléfono y lo ponemos. Tienen las redes sociales. Se pueden poner en contacto con ellos y ayudarles de alguna manera porque de verdad lo están pasando mal. Don Manuel, tenemos 10 segundos para que coja ese teléfono rojo, se llame a sí mismo cuando tenía 18 años y se dé un consejo. Pero de verdad, van a ser 10 segundos. Llámese a sí mismo. A lo Manuel, nada, estudiar Ciencias Políticas o Relaciones Internacionales y haber apoyado para apoyar al país en un curso mejor del que hemos llevado. Está loco, Ciencias Políticas, eso es lo que estudió Pablo Iglesias, usted como quiere acabar. No, pero no compare, vale. Pero por favor. No nos compare. Qué espanto. No nos compare. Don Manuel ha sido increíble, interesante, pero rapidísimo, nos tenemos que marchar. A todos ustedes, así somos, así es Venezuela. Gracias por nada, hasta el próximo programa, mañana, no, pasado, no, al otro, cuando sea. Mañana, venga, mañana.